...LGBT envió una carta al concejal Romel Porcel pidiéndole explicaciones por el empleo de adjetivos despectivos y discriminatorios. A las 9 de la mañana, representantes de la comunidad LGBT llegaron hasta el Consejo Municipal para entregar una carta solicitando al concejal Romel Porcel una explicación sobre sus adjetivos lanzados contra el concejal Johnny Ceballos. Queremos que nos aclare el concejal Romel Porcel por qué hace alusión o a qué se refiere cuando les acusa de maricón, maricones, tanto a los asambleístas como también al concejal Ceballos. Está acusando como de mujer, con movimientos afeminados, womanerados. Está denigrando indirectamente a la mujer, porque cuando a un hombre se le dice maricón, se le está asociando a una mujer. También observan que las autoridades caen en estos adjetivos cuando son fiscalizados. Con lavarse las manos de decir que se lo haga el saco, sí, a nosotros nos hace. Y como autoridad merejemos respeto de usted que es autoridad. Estamos en la obligación de exigir a los concejales que hagan un trabajo de fiscalización. No puede ser que empiecen a querer prohibir. No descartan un proceso legal contra el concejal Romel Porcel. Vamos a ver, tenemos un equipo jurídico y vemos de acuerdo a qué medidas tomar. Una acción legal.